Entonces hay un desconcierto total. Los funcionarios que más cambian son los que están a cargo del espacio público. Entonces, ¿qué pasó? Se instala la vanguardia, lo que hace que la estética de Benliure empiece a ser como marginada. Por otro lado, la vanguardia que propone el art de co, el racionalismo, otras estéticas que tienen más que ver con el monumentalismo o el colosalismo, es una de las tendencias. La otra estética, que es otra paradoja, que se impone una moda neo-española, pero que poco tiene que ver con la obra de Mariano Benliure, que tiene más que ver con el academicismo italiano. Fíjense qué paradojal. Yo siempre explico el estilo neocolonial o neo-hispano comparado con lo que nos pasa en nuestra adolescencia con nuestros padres. Argentina rechazaba la estética española cuando se independizó, pero cuando empieza a madurar empieza a decir qué pasó con nuestra identidad. Entonces se pone de moda todo lo español. Pero cuando ustedes vayan a la Argentina, todo lo que ven aparentemente colonial o barroco o neo-español, en realidad es nuevo, es del siglo XX. Esta estética que nosotros le llamamos neocolonial, que en Estados Unidos se llama estilo californiano, que realmente la mayoría de los monumentos que hay, que el turista menos culto confunde con época española, tiene que ver con el siglo XX. Y la tercera característica es el colosalismo, el monumentalismo autoritario. La estética de Benliure pasa a ser desmerecida porque empieza a agradar estilos colosales inspirados tanto en el totalitarismo alemán como italiano, o soviético también hay que decirlo, y entonces empiezan los grandes proyectos urbanísticos y de esculturas y de monumentos gigantescos. Nosotros hemos tenido un proyecto que por suerte no se logró concretar, que es el monumento al descamisado, que iba a ser una estatua colosal, que se empezó a construir pero no se terminó. Eso hizo que toda esta estética del monumentalismo autoritario, que se vio mucho aquí en la exposición universal de París de 1937, donde aquí hay que decir un hecho curioso que veníamos charlando anteriormente, de que España va con un stand a esta muestra de 1937, que es donde Picasso presenta el Guernica, el stand de la República. Pero hay otra pintura mural que yo defiendo mucho, que presenta Zert en otro stand, el del Vaticano, que denuncia la masacre de religiosos en el periodo republicano. Bueno, ese es como el Guernica desconocido que está expuesto en el pabellón del Vaticano. Poco conocido la obra de José María Zert y muy importante. Nosotros tenemos mucha obra de Zert en Buenos Aires. Bueno, cerrando la cuestión. Este aumento de escala que llevó a que el peronismo utilice los monumentos para propaganda política también, hasta hace pocos años, hasta tres años, este monumento se inauguró en el 2011, que es un monumento gigantesco también que está en una avenida muy importante, hizo que esta estética academicista propia de la época de Mariano Benliur sea reemplazada por otras estéticas más apropiadas al monumentalismo autoritario. Entonces, para ir llegando a la conclusión, Mariano Benliur va a perder concursos frente a estos dos autores, que son José Fioravanti y Rogelio Irurtia. Entonces, veamos, el monumento Bernardino Rivadavia, que tiene una estética para mí maravillosa de Mariano Benliur, pero eso es un juicio estético subjetivo, ¿no? Va a ser reemplazado por un monumento que va a tener más que ver con el Art Deco, con el colosalismo propio de la época, que hoy ocupa una famosa plaza de Buenos Aires, que es la Plaza 11, ¿no? ¿Es cierto? El monumento de Rogelio Irurtia, que tiene estéticas entre rodinianas y del monumentalismo este Art Deco. El otro monumento magnífico que ustedes aquí atesoran la maqueta es el monumento a Roque Sáenz Peña, que Mariano Benliur va a preparar interesantes estudios, me parecieron muy, un hallazgo, es otra de las sorpresas que me deparaba Crevilient, y que va a ser reemplazado por una obra de José Fioravanti, que es el monumento, este monumento va a ser reemplazado, o sea, va a ser aprobado en el concurso, el monumento de José Fioravanti, que tiene más que ver con una estética hierática, no de la expresión que tenía Mariano Benliur, sino esta estética hierática más afín con el monumentalismo autoritario de aquella época. Entonces, fíjense que acá empieza a influir más que la escultura griega helenística que tanto influyó en Mariano Benliur, la escultura griega arcaica, Egipto, digamos, todo este estilo rígido y herático que habla de una autoridad muy distinta a la de la época de, digamos, de la democracia o de la democracia liberal, por lo menos, sino que tiene más que ver con el autoritarismo. Entonces, por eso, comparo también monumento de una autora de la época de Mariano Benliur, Lola Mora, con el mismo presidente, pero retratado por José Fioravanti, que es quien le va a ganar el concurso del monumento a Roque Sáenz Peña que proyectó Mariano Benliur, que cambia la estética, cambia la época. Por eso digo que también lo político y lo ideológico tiene mucho que ver con la demora que tuvimos en inaugurar el monumento de Bernardo de Irigoyes y Mariano Benliur y en el rechazo de los otros dos monumentos. Para cerrar, y volviendo al motivo que nos convoca, como dijimos al principio, gracias a este acto que el alcalde y el diputado de Cultura de Alicante tuvo el gusto de aceptar la donación, bueno, tenemos que ha mejorado un poco el estado del único monumento del valenciano Mariano Benliur en Argentina, en el espacio público de Buenos Aires, perdón, mejoró. Y lo importante de ahora en más, me parece que es difundir en Argentina la obra de Mariano Benliur, que es prácticamente desconocida. Pocos especialistas sabían que teníamos un monumento de Mariano Benliur en Buenos Aires, importante, difundirlo también, proponer algún tipo de exposición. Por ejemplo, ahora se están... yo quiero también señalar un motivo de esperanza en la Argentina, desde dos años a esta parte, que tenemos un... bueno, quería cerrar la charla con las coincidencias con el obelisco, pero quería señalar que también tenemos un departamento de restauración de monumentos que está trabajando arduamente para restaurar los monumentos. No todo es desesperanza en Argentina, más allá de las imágenes que ustedes vieron televisadas por el partido de River y Boca, sino que estamos en un proceso que no sabemos en qué va a terminar de poder generar un cambio en la Argentina. Ojo que yo no tengo ningún tipo de participación política, pero me permito... Este es el principal coleccionista de la obra de José Fioravanti, que es el autor que le va a ganar concursos a Mariano Benliur, el responsable de los monumentos, de la restauración de monumentos en Argentina, y el taller donde se están restaurando los monumentos con mucha dedicación. En fin, yo lo que quise señalarles es, para cerrar, que yo creo que... Por eso el vínculo con el espacio público, la alcaldía, yo creo que lo ideológico, lo político, tiene mucho que ver con el cuidado del espacio público, y me parece muy importante que se cuide del espacio público porque hace de la calidad de vida. Y hay otra cuestión nueva, que la dejamos para otra época, para no aburrirlas, para otra exposición, que es la vandalización de Estado. Es decir, los municipios, por lo menos en Argentina, y me han dicho que en España también, en muchos casos se inauguran monumentos sin orden ni concierto, que en lugar de embellecer el espacio público, lo afean con adefesios. Por eso es muy importante también ver con qué ornamos el espacio público, porque son artefactos que van a quedar décadas instalados, salvo que los demuelan, como hizo Hugo Chávez con el monumento a Colón de Buenos Aires. Pero ese es el reconocimiento que yo quería hacer a Crevillén, más allá de los partidos políticos que yo desconozco. Por supuesto que yo tengo una afinidad por tratar de buscar una verdad más objetiva. Antes de estar el mes pasado aquí en Crevillén, estuve en junio también, he hecho siete viajes a España este año, estuve en el Congreso de Historiadores de Arte, que sí son burgos, del Comité Español de Historiadores de Arte, y me contaban que había muchos historiadores del arte que estaban muy interesados en demoler el monumento del Valle de los Caídos. Y entonces quedé medio mal, porque me manifesté como que me parecía mal, que me parecía que hubiera sido lindo que quede un monumento que recuerde esa época trágica que ustedes tuvieron de la Guerra Civil. Bueno, ahí tuve posiciones muy encontradas, y no me meto más en internas de otro país, pero yo creo que, cierro con una reflexión, que estamos en una etapa de aguda crisis económica y política en Argentina, se ha acabado de devaluar un 40% de nuestra moneda, y nosotros que apostamos al cambio, a que se termine esos 70 años de un partido de origen fascista en Argentina, que fue el peronismo, estamos encaminados a un gran fracaso si falla esta cuestión. Por eso, admiro cómo ustedes están entendiendo, más allá de los desencuentros que hay en España, tienen un partido popular, tienen un partido como Ciudadanos, que es una especie de versión mejorada de lo que nosotros intentamos hacer con Cambiemos, que no nos está yendo bien, lamentablemente. Y esa es la reflexión que yo quería hacer para cerrar, que la política, la estabilidad política, la labor de un alcalde, de un diputado, de un ministro, interesado en la historia del arte, es lo que ayuda a mejorar el espacio público. Ese es otro motivo, que haya un alcalde o haya un político inaugurando una exposición de arte religioso, a ustedes les puede parecer normal, pero a nosotros nos parece insólito, porque ¿qué hacen los alcaldes en Buenos Aires? Inauguran partidos de fútbol, inauguran cuestiones de masas, trabajan más para la televisión, que para la historia del arte. Muchas gracias por escucharme y un gusto haber estado aquí presente y espero que haber cumplido con alguna expectativa de ustedes, porque me interesaba más hablar sobre Mariano Benliur, pero no para los especialistas que son ustedes sobre Mariano Benliur, sino utilizar la excusa de Mariano Benliur para reflexionar sobre aspectos de nuestra época. Bueno, espero que haya servido. Bueno, un gusto. Bueno, muchas gracias.